Cada vez que uno de estos videos aparece causa un revuelo que dura por semanas y es que la aparición de grabaciones de índole sexual que muestran a personajes reconocidos públicamente se ha vuelto una moda en los últimos meses. Manuel Neira, Valentina Roth, Tanza Varela, Mariana Marino o Ronnie Dance son algunos de los más recientes afectados por este tipo de supuestas filtraciones. Pero ¿cuáles son las implicancias legales de este tipo de casos que en algún momento afectaron también a una teniente del ejército o a personas que no eran necesariamente personajes públicos? Presidio menor en cualquiera de su grado, es decir, estamos hablando de una pena que parte en 61 días de presidio hasta cinco años eventualmente de cárcel. La ley chilena es clara respecto de estas cosas. Cualquier persona que almacena este tipo de contenidos, más aún sin el consentimiento de quienes aparecen expuestos y los divulgue aún sin permiso, será sancionado legalmente. Captar en por cualquier medio fotografías o imágenes de carácter privado o comunicaciones captadas en recintos privados o que no sean de libre acceso al público. Lo cierto es que tipo de situaciones como estas afectan fuertemente a la honra de las personas involucradas y muchas veces son víctimas de la mala fe de quienes buscaron algún pecunio mediante estos elementos. Si ellos se prestan para eso es una cosa, porque que se filtran así como así me parece imposible. Que ahora que piensan que él, que era la pareja estable de ella en ese momento, lo haya filtrado, da para pensar muchas cosas. Claro, yo creo que deberían resguardarse más porque ya son figuras públicas. Solo parece de simple hecho. ¿Puede una pareja decidir hacer uno de estos videos y publicarlos sin arriesgarse a sanciones legales? La voluntariedad es un factor que exime la responsabilidad penal a quien toma esta fotografía o imágenes. El caso del video de Mariana Marino, el último escándalo de esta índole que explotó en los programas faranduleros, está ya en manos de la justicia en contra de quienes resulten responsables.